La cumbia nació de un romance, la cumbia se mete en la cola y aquella follera se amarra con chico a la negra en su cena La cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra La cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra-la Por falta de un cariño que no me sabe amar Por falta de un cariño